La personalidad Fijándose en quién Personalidades Que se miran entre sí Fijándose en quién Huracanes De gritos de fe Huracanes Que golpean Tu soledad Tu soledad Tu soledad No hay más planetas Donde Posar Despierta Tu soledad Tu soledad Tu soledad Tu soledad No hay más planetas No hay más planetas No hay más planetas No hay más planetas ¿Dónde puedo estar?